¡Suscríbete al canal! Un patito rojo, si siempre así lo ha invitado Sí, sí, siempre lo he invitado ¿Y quién lo escuchó cantar a usted? Los profesores, mis alumnos Mis colegas, mis alumnos Me han aplaudido mis alumnos Y el profesor, vaya, yo soy... ¿En las actuaciones de colegio? No, en los salones, yo voy a los salones Chicos, voy a hacer un casting acá ¿A la hora de casting? Sí, sí, yo hago casting en mi colegio A ver chicos, ¿qué les parece si canta? Los chicos, vamos, profesor, cante Usted está bueno, yo soy profesor, vaya usted No le creo, o sea, ellos han sido su primer jurado Un jurado muy lindo, niños hermosos, preciosos De mi colegio, 81-81 Muy bien, caballero La verdad que lo veo con mucha seguridad Con mucha presencia Eso es muy, muy importante Para poder desempeñar un buen papel Díganos, por favor, entonces ahora ¿Quién es? y cántenos Yo soy, hermano Iván Cruz Después de haber pagado tanto Rondando sin rumbo por negros caminos Al fin Regresas a buscarme fingiendo un cariño Que nunca se intimido Que amé Quizá a ver Ustedes que están viendo en este momento la televisión Piensan que él es el demonio No le... Luis A ver, Luis A ver otra cancioncita Todavía no hay, este Mucho parecido en esta A ver, vamos a la otra Me dices que te vas Yo digo que es mi vida No, yo digo que sí Creo que te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Luis Mi mente se transporta Hace un tiempo no lejano Yo digo que no Donde tú me... Gracias, gracias, ¿eh? Señor Luis Un saludo para usted Con mucho cariño Muchas gracias Un buen día Hasta luego Igualmente